Creo que queda definitivo en Winker Renancó. O sea, la Corte Suprema de la Nación y terminaron que sacarla de la justicia federal de Río Cuarto, trasladarla nuevamente a Winker Renancó por un tema de celeridad y economía. Seguí que está gastando mucha plata en investigación o algo, no sé. Pero bueno, esperemos que el mismo juez que rechazó la causa y que se declaró incompetente ahí en Winker Renancó y trasladó la causa a la Corte Suprema de la Nación. Hoy, que vuelve a tener la causa nuevamente, realmente busque la justicia donde corresponde, no solamente con los cuatro diputados que ya están en la causa, sino que vaya para arriba como se solicitó y que sigamos para adelante. Para adelante y para arriba, ¿no? No solamente quedarnos con su parte de diputados. De acuerdo al hablado con el doctor Marci, supuestamente se puede juzgarlo. Así que bueno, esperemos que realmente la justicia actúe como tiene el doctor. Esa es toda una frase esa, ¿no? Para adelante y para arriba, porque al parecer, ya lo habíamos hablado en otra oportunidad, hay gente que por ahí tenía mayor responsabilidad, ¿no? En toda esta situación que se generó en aquel entonces. Mirá, nosotros seguimos sosteniendo desde que no solamente el doctor Andrada o otro médico más, si me acuerdo en la policía en este momento, la trabajadora social y el sargento de la policía tuvieron el poder y la decisión a pesar de que no lo he hecho, pero no de lanzarnos los impuestos con el agua, con el Eugenio, contados por la policía. Gente de arriba hubo sí o sí y son los que realmente van a tener que pagar todo. Primero los cuatro diputados, también diputados, pero los que no cumplieron el mismo protocolo que decía el COE, en el cual, en un caso dudoso, me tendrían que haber trasladado hasta el hospital de arriba de Río Cuarto y hacerme el hisopado, que no lo han hecho, lo único que han hecho es negarse a hablar conmigo, ninguna autoridad habló conmigo y pues ya sabemos cómo fue el desenlace de todo. Y toda esta gente, aparte de ser responsable, sí los de arriba, por supuesto, es decir, ellos van actuando de acuerdo a las órdenes que tienen y ese mismo día era todo llamada por celular y todo, así, alguien dio la orden de hacer terrible hijaputes. Así que no nos vamos a quedar de brazos cruzados solamente con esos cuatro diputados. Desde el presidente de la nación, el gobernador de la provincia de Córdoba, el ministro de Salud, el doctor Cardoso, y de ahí para abajo los que tengan que caer. Pero no las bajo para arriba. Pablo, ¿ya se comunicaron conjuntamente con tu abogado con la fiscalía de aquí de Huincarnancó para saber si la causa llegó o en qué trámite está? No, no, por el momento no. Justo me tocó el fin de semana largo y más o menos el traslado se demora entre 24 y 38 horas. Así que hasta el momento todavía no le han comunicado que la causa ya está definitivamente en Huincarnancó. ¿De alguna manera te genera alguna tranquilidad que este va a ser el último giro, si se quiere, de la causa? Es decir, ya la Corte lo ha decidido, por ende, como decís vos, la causa va a investigarse aquí en esta ciudad. Exactamente. Sí, sí, no hay tranquilidad ninguna. Tratándose de la justicia en la Argentina no se da ninguna tranquilidad. Simplemente que ya de una vez por todas definitivamente la causa va a tomar su curso y veremos quiénes son los reglamentos responsables. Ya sea de la provincia de Córdoba o la Pampa pionera en un tiempo y acá están aparentemente la justicia ordinaria de Huincarnancó va a actuar en la provincia de Córdoba. Pero también actuaron en la provincia de La Pampa y el Río Negro y el Nauquén. Que eso también hay que investigarlo. La privación y la legítima libertad abuso de autoridad todas esas cosas ocurrieron en Córdoba en La Pampa en Río Negro y en Nauquén. Entonces no nos vamos a quedar solamente con los funcionarios de Córdoba nada más. Una cosa más Pablo en todo este tiempo que ha pasado ¿alguien se comunicó a un funcionario alguien con vos por este tema o no tuviste ninguna ninguna comunicación? por el tema ni de la causa ni por el tema Solange en ningún momento hubo una comunicación. Yo sí me comuniqué con el autor con el ministro de justicia por un tema personal que necesitaba una gestión nada más que hablé con él pero nada que ver con el tema de Solange ni nada por el estilo. Fue con el único que tuve comunicación. Desde el año pasado hasta la fecha no hemos recibido ni mi señora ni yo ni la familia de Blas inclusive si los pésame por parte del gobernador de la provincia ni las disculpas por parte de ningún funcionario de la ciudad Y de la ciudad Gracias por ver el video.